Con esto el 24 de abril, con la publicación de los lineamientos donde se establecían las bases para la aplicación de este crédito solidario y este primer bloque vence este viernes 15 de mayo la posibilidad de que puedan solicitar su crédito estos empresarios solidarios. De ahí, el día de mañana se habilitará ya la plataforma en el Seguro Social, ahorita les explicaremos cómo accesar más o menos, pero se habilitará ya la plataforma para que tanto las personas trabajadoras del hogar como las personas trabajadoras independientes puedan ahora solicitar su crédito.